Diablo, pero yo estaba hablando, yo no sabía, yo estaba hablando con mi sobrino Pedro Pablo Santos, de allá de la República Dominicana, el ingeniero, pero aquí la gente no me habían dicho esto, yo estaba fuera de vaina, allí en Santo Domingo, Lionel puede ser presidente, después que no sea consecutivo, puede ser presidente hasta que se muera, cuatro, se puede turnar con Danilo, por ejemplo, cuatro tú, cuatro yo, eso lo hacía Trujillo, venía Trujillo, y después esto el bienvenido Trujillo Molina, después Joaquín Balaguer, después ni que había elecciones, pero ven acá, entonces, el partido del PLN puede ser presidente toda la vida, diablo, yo no sabía esa vaina, voy a pasar domingo y me meto en la cosa, coño, pero, Juan Bosch, yo me acuerdo donde estaba allá, yo tengo un balazo aquí de la revolución, mira, coño, yo tengo un balazo aquí de la revolución, lo ven aquí, no sé si lo puedo enseñar, ahorita le voy a poner un close-up, coño, entonces, toda esa lucha que tuvimos, es para que otra gente esté comiendo suave allí, no se pueden quejar ustedes, coño, tú puedes ser presidente todo el tiempo entonces hasta que te muera, tú puedes volver, lo que no se puede, es mejor que sea 8 de corrido y ya, pero según me dicen allá es 4 nada más, y van a, coño, pero está buena esa vaina, pues ya se puede coger, lo que lucharon por el país, Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, diablo, no lo han gozado como lo están gozando los de ahora, y es fácil, ah no, coño, voy para allá, a ver si me pego en la vaina, en la presidencia. Esto es una biografía, ese soy yo, yo fui soldado aquí en los Estados Unidos y también soldado en la revolución, cuando yo fui al consulado me dijeron, pero ven acá, usted comunista, porque usted estaba en la cuestión esa de la revolución, y yo, no, yo estaba en la revolución porque yo quería que mi gobierno no sea como aquí, que se eligen y se van, 8 años, una cosa que no es el mismo siempre, yo no quiero dictadura, no me gusta, y esos comunistas que usted veía que se unían a la revolución, no era porque la revolución era comunista, es porque ellos buscaban un punto, un enemigo común, y como éramos enemigos del sistema, el comunista siempre quiere tumbar el gobierno, ustedes lo saben, entonces la revolución no era comunista, como la gente creía, si había comunistas infiltrados, porque eso lo vi yo en el comando de la parte baja de Dantown, con Salvador Páez, el Garúa, cuando fui al consulado, entonces que le dije eso, ellos como que hablaron, oye, ese tipo como que inteligente, o como que un tigre, o como no sé qué fue lo que decía, hablaron entre ellos, pero ellos fueron más tigres que yo, porque para probarme, ¿qué hicieron? Me mandaron para el ejército norteamericano, y ahí serví, y con honorable, para que sepan.